Hace poco se dio a conocer que la actriz argentina que residía en México Adela Christian Bach Botino, conocida simplemente como Christian Bach murió a los 59 años. La propia familia de la actriz confirmó la muerte de ésta unos días después a través de un comunicado, donde señalaron que la causa fue un paro respiratorio. En dicho escrito se resaltó que informaron tiempo después del deceso debido a que siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal, paralela a, la profesión y a la exposición mediática, se hizo pero es precisamente por la misma situación que decidieron dar a conocer la muerte de Bach. A través de la cuenta de Christian Bach en Instagram, Humberto Zurita, el ahora viuro, compartió una de las últimas fotografías de la actriz, lo que enterneció a cientos de internautas. En cuestión de minutos, la instantánea logró más de 13.165 me gusta, además de cientos de comentarios, muchos de ellos enfocados en el talento y belleza de la chacala. Entre los halagos que publicaron los internautas figuran cosas como, Ando he visto mujer más bella que ella, Dios la tenga en su gloria, and bella como siempre, tan reservada en su vida familiar, te fuiste sorprendiéndonos. A todos, hasta para irte lo hiciste como eras, reservada. Un beso hasta el cielo, y le pone el ejemplo a muchas que son más o menos de la edad, que ella tenía, seis, entre otras. Aquí te dejamos la fotografía que compartió Humberto Zurita de Christian Bach con información de Wikipedia, Instagram y la neta noticias fotografía, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!